martes. Hola, hola, hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos, mi viejo? Qué lindo día, ¿eh? Divino, un día peronista, espectacular. Vos mirá, hasta ese punto, ¿no? Ponerle los días de sol a un día peronista, qué bien. Sí, sí, hay días de lluvia que también son peronistas, querido, así que... Esa promiscua inteligencia, ¿no? Terrible. Sí, sí, de que todo es peronismo, ¿no? No, lo lindo, lo lindo. Sí, 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 efectivamente. Vos sabés que me voy a arrancar de nuevo mi campaña para mi presidente, me parece. No me digas, ¿en serio? De verdad, porque ahora que se postula hermana de mi ley, vengo a ser como el antídoto del COVID, ¿viste? La vacuna. Claro. Porque no hay oposición, Nelson. Venite vos también. No hay oposición. Claro, pero ¿entendés? No hay oposición. Sí, 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 sí. Yo creo que después de lo que escuché y de lo que vi, es una... Qué lindo, cómo gritan afuera, ¿no? Me parece maravilloso esta radio, me parece un colectivo ahí afuera. ¿Vos qué hiciste hoy? Contame. Bueno, mira, fue un día de trabajo muy bueno, porque tuve... A la mañana tuve un tema médico, una sesión por un paciente, no con dos colegas franceses, ¿no? Por una cosa de un paciente de aquí que tiene un familiar allá en Francia, ¿no? Así que fue una discusión médica temprano a la mañana. Y después en el día estuve, bueno, obviamente organizando cosas de trabajo para la tarde, ¿no? Y tuve una conversación muy linda también con un destacado médico argentino que había regresado. Él vive, es un destacado médico argentino que vive en Europa y está de visita por estos días en Buenos Aires. Así que tuve una mañana médica, te diría hoy, Babi. Eso es lo que es tener varios títulos, ¿no? Te podés desintoxicar, no estás todo el día con lo mismo. Vas a cambiar. Fueron cosas placenteras porque, te digo, el caso médico, afortunadamente es un caso médico con buena resolución, ¿no? Porque obviamente es una cosa interesante. Y hablar con este médico argentino tan destacado que tiene 95 años y una lucidez fenomenal, fue un baño de sabiduría, ¿viste? Sí, se estirará la vida, Nelson, para nosotros. Mirá, es interesante. Él me lo contaba en cuanto a lo fenomenal, un hombre que se levanta todos los días a las 7 de la mañana, bueno, camina esto. Es consultor en un hospital, entonces va al hospital todos los días, de 10 a 2 de la tarde, está con gente joven, estudia. Está una cosa fenomenal, Bavi, ¿sí? Ahora, ¿tendrá que ver la longevidad con el proyecto? Totalmente. Mirá, Bavi, si no tenés proyecto, se te acabó la vida. Ah, tal cual. Yo digo eso. A cada uno de nosotros, nosotros que ya no tenemos 20 años, ¿no? Y siempre es lindo tener... Te hace sentir como si tuvieras 20 años, ¿no? Pero, mirá... Sé que a vos te pasa lo mismo, yo lo vivo así todas las cosas, ¿no? Yo no tengo proyectos a 100 años más, me puede fallar, ¿viste? Me puede matar un colectivo, pero... Sin duda. Mis proyectos están intactos. Además, vivo proyectando, pero te voy a contar una anécdota de un millonario que vos lo conoces, pero no vamos a ver el nombre por razones. Él tiene un avión de última generación, pero maravilloso, un avión, que para irse a Medio Oriente sin cargar nada. Mirá, mirá. O sea, compró otro que, entre otras cosas, él es medio petizo, bastante petizo. Pero este avión dice, pero este tiene 10 centímetros más de altura del fuselaje, no sé para qué, pero tiene más. Y ya lo tenés, y dice, no, me lo entregan dentro de cuatro años, pero él tiene 93. Ah, mirá. Mirá. ¿Entendés? Y eso es lo que va a hacer que tenga 150, si Dios quiere. Y por supuesto, por supuesto. Porque siempre tengo la teoría que el almanaque te mata. Porque a vos te descritan la edad. Sí, 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 sí. ¿Entendés? No. Pero es así y es una de las cosas fantásticas de la vida, que representa, por supuesto, un gran desafío también para la sociedad. Porque hay mucha gente que quisiera tener proyectos de nuestros jubilados, y a veces no tenés lugar donde hacerlo. Y otras veces, la vida, eso es un punto muy importante, porque hoy que vos tenés una expectativa de vida de 80, 80 y pico de año, ¿qué hace una persona cuando se jubila 20 años sin hacer nada? Te morís. Es un desastre. Bueno. Te morís. Yo tengo un dicho para la gente que se jubila, digo, uno se muere siempre tres años antes de morirse. Claro, está bueno. Viste que hay gente que te dice, ¿qué haces ahí? No, ya me jubilé, estoy con los nietos. No, ya está, ya está. No, claro, no. Está esperando, está en lista de embarque. Pero si vos decís, no, mirá, la verdad que yo no me jubilé, por ejemplo, yo no me jubilé porque me parece una falta de respeto cobrar 300 mil pesos por mes de otra persona teniendo trabajo. Y por lo único me jubilaría para no seguir pagando, viste, al divino botón para que se la coman los políticos. Pero la jubilación para mí no es una postura porque yo vivo caro y vos también, vivir caro es vivir más o menos como un ser humano y si te jubilás no vivís más como un ser humano. Entonces yo tengo que generar hasta el último día de mi vida. Por supuesto, por supuesto, que eso es un regalo de la vida y es muy importante, es muy importante. Esa sería una de las cosas que la política debería dedicarse a eso. Mirá que vos decís, mirá, ¿por qué no se dedican? Entre otras cosas, ¿cómo hacemos para que la gente después de los 65 años tenga una vida plena? Digamos, ¿cómo lo entendés? ¿Se podrían dedicar a eso? Pero eso tiene que ser políticos inteligentes. Pero por supuesto, intelectualmente honestos. Además, tipo suizos, que piensan que lo mejor de la vida empieza después de los 60. Acá te archivan. Te archivan. Vos sabés qué, yo viajo bastante a Miami y veo con la dignidad que se envejece. Veo lo lindo que envejecen y la longevidad, ¿no? Y digo, pero ¿por qué acá tienes que ser un despojo cuando te jubilás? Y además vos viste que hoy pensaba en algo. Viste que Cristina Kirchner durante 20 años llevaba gente, mis queridos, los pobres, los pobres, los pobres. Perdió a la merda a los pobres. Nunca más se habló de los pobres. O sea, quedaron, además de pobres, huérfanos. Sí, sí, sí. O sea, que acá es el de descarte todo. Totalmente. Por eso digo, el otro día vos sabés que tuvimos una conversación muy linda con Pacho O'Donnell con el tema de la nueva vejez. Es maravilloso, Pacho. Que fue tan interesante, ¿no? Que te lo recomiendo para que algún día hable contigo también. Hablamos. Yo hablo mucho con Pacho. No, mira, muy interesante, muy sabio, además de llamar a las cosas como son. Mire, nosotros somos personas que suena feo, viejo en cuanto a la vejez, ¿no es cierto? En cuanto a una etapa de la vida realmente importante, ¿no es cierto? En cuanto al aporte que se puede hacer. Viste cuando Pacho te dice, hace 20 años que soy viejo. No pueden descartar a personas que tienen una experiencia de vida. Dice, hace 20 años que soy viejo. Soy viejo. Él dice, yo hace 20 años que soy viejo y la verdad que vivo muy bien, o sea que no es una enfermedad. Y tampoco se llama viejo, ¿entendés? Por supuesto, es horrible. Es horrible la palabra viejo, mi viejo. Porque, sinceramente, te digo, yo si gobernara la Argentina me apoyarían los grandes, no los chicos. Porque los chicos van por el interés del voto. Yo, por supuesto. Pero el grande es el que te hace echar raíces. Puh, que tiene una experiencia enorme. ¿Cómo, cómo, realmente, desde un punto de vista hasta casi mercantilista, puede decir, pero qué desperdicio desaprovechar la experiencia de gente que ha vivido una vida, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tenés el caso de Japón, que creo que no son estúpidos. Las empresas vuelven a tomar a los ejecutivos que tuvieron para que le enseñen a los nuevos. Totalmente, es un tema de una enorme profundidad. Y viste Nelson que en nuestro laburo, para ser de viejo, maquillan a un joven. Habiendo dos mil actores que no laburan. Sí, efectivamente. A mí me da una bronca. Efectivamente. Cuando dicen, lo maquillaron y tiene 20 años más de lo que tiene. Pero poné a un actor que esté sin laburo de esa edad. Es verdad. Igual que para ser de negro maquillan un blanco, viste, lo pintan. Sí, claro, claro, sí, sí. Es una discriminación total. Es verdad, es verdad, es verdad. Son grandes temas de la vida, ¿no es cierto? Que están ausentes en las discusiones de los que toman decisiones. Y ni te cuento nuestra profesión, donde te dicen en algunos medios, pero ya está grande. ¿Cómo está grande? Es horrible, es horrible, es horrible. Yo lo puse a Carlitos Campolongo, porque todos me decían, aquí vas a bancar lo que... Pero está grande, es que ya está grande, tiene dos títulos universitarios. Pero va en absoluto, qué absurdo. Qué absurdo. Y después te ponen una egresada de gran hermano en la silla. Sí, sí, es verdad, es verdad. Abrazo, Nelson, querido. Abrazo grande, un gran programa como siempre. Cuidate que estás grande ya, ¿eh? Va, 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 va. Sí.